Una sonrisa, una lágrima Es descubrir el amor Un primer beso maldado Es la primera ilusión Una caricia, un te quiero Solo en el mundo tú y yo Sientes que al fin me has llegado Eso que llaman amor Piensas que es un sueño y no quieres despertar Más cuando te beso Ves que todo es realidad Por una lágrima por tu amor Toda mi vida yo daría por tu amor Por un te quiero nada más Es que me muero si te vas Me falta todo si no estás aquí Una sonrisa, una lágrima Es descubrir el amor Piensas que es un sueño y no quieres despertar Más cuando te beso Más cuando te beso Más cuando te beso Más cuando te beso Es que me muero si te beso Más cuando te beso Me falta todo si no estás Más cuando te beso Más cuando te beso Más cuando te beso Más cuando te beso